hola familia como está bienvenidos a un nuevo vídeo para esta semana así que hoy decidí arriesgarme a hacer surf bueno como se los comenté en el primer vídeo todo este mes y todo este tiempo vamos a estar subiendo vídeos de adrenalina vídeos de deporte extremos hay que animarse hay que animarse a practicar deporte ya sea un día dos días hace que tu vida cambien de un día para otro le haya sentido tu vida el deporte es muy bueno yo yo me he comprometido con ustedes así que a practicar este deporte así que bueno hoy nos encontramos en la playa vamos a hacer mi primera clase de surf vamos a ver cómo nos va acá me va a acompañar mi profesor que me va a enseñar y explicar qué es lo que voy a aprender el nombre oscar así que qué es lo que me vas a enseñar hoy oscar en mi primera clase hoy te voy a enseñar a aprovechar la energía del mar para probar para divertir y obvio bueno ya me puse la ropa con la que voy ingresar que va haciendo mi primera clase estoy ansioso que no sé en realidad lo que va a pasar pero sé nadar un poco pero es como que si al mar le tengo un poco de miedo así que vamos a ver qué es lo que sucede qué es lo que pasa así que vamos a estar ahí vamos a ver me estoy muriendo de miedo de hecho que voy a tragar agua no me imagino pero luego no vas a tener que matar al mar así que bueno vamos para allá vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya saben que nos vemos la próxima semana Con un nuevo video, con un nuevo deporte Pero voy a seguir viniendo a practicar Acá porque me gusta el video Así que nos vemos la próxima semana gente Familia, chao Ay, 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 ay